Sí, estuvimos el sábado ayer en el Salón de Fátima, el Salón Comunitario de Fátima estuvimos haciendo una peña folclórica, hubo también cantantes la gente se acercó, colaboró muchísimo, la verdad que nos fue muy bien aprovechamos para agradecerle, no solo a ellos sino a todos los artistas que se acercaron sin más que ayudar, la verdad que estuvo muy bueno fue una noche muy linda en familia y salió todo bien por suerte ¿Sirvió? Sí, claro que sirvió, todo sirve y con el apoyo de la gente obviamente Bien, Rocky, buenas tardes, y aquí la cámara está mostrando la realidad Bueno, buenas tardes, nuevamente mil gracias, la verdad que mil gracias a la gente de Bragado por ayudarnos gracias a vos por habernos seguido, por habernos apoyado como decía Nico, muchísima gente anoche en la peña que hicimos en el Salón de Fátima bueno, y lo que estamos viendo, muchísima gente acompañándonos hoy y gracias a los artistas de Bragado, que se han sumado de una forma enorme así que mil gracias bueno, vos ya sabías que vamos a estar partiendo el día 16 con todo lo que hemos juntado para llevar al Chaco tenemos muchísimas cosas y bueno, a la gente que vea esto y me conoce y conoce a Nico y conoce a Chiche puede contactarnos o arrimarnos hasta casa hasta el día 15, vamos a estar saliendo el día 16 estamos necesitando colchones, camas, bicicletas, ropa, lo que nos quieran ayudar pero bueno, ya te digo, es enorme la cantidad de cosas que tenemos así que simplemente gracias, mil gracias ¿se siguen contactando con ustedes a través del Facebook o algún número de teléfono? tal cual, se pueden acercar en la página de Facebook que tenemos Bragado ayuda se pueden comunicar conmigo al 1545 9099 o al de Eduardo Villarreal al 1545 71 87 se pueden acercar hasta último momento no va a haber problema, nosotros vamos a estar saliendo el viernes alrededor de la una de la tarde en la plaza, en la plaza de la municipalidad o bien nos pueden acercar ahí si se les llega tarde